Nutrioli tiene un compromiso con tu salud, la salud de tu familia, la de la comunidad y la del planeta. La actividad física es clave para tener salud, pues nos ayuda a eliminar grasa convirtiéndola en energía. Mejora la salud del corazón y la circulación porque ayuda a elevar los niveles de colesterol bueno y a disminuir los niveles de colesterol malo en la sangre. Ayuda a aumentar el tono muscular y a liberar la ansiedad, el estrés y la depresión. Empieza realizando actividad física moderada, como caminar, trotar o correr, al menos tres días a la semana y durante 30 minutos. Además, puedes hacer pequeños cambios en tus actividades cotidianas que ayuden a mejorar la actividad física, como moverte mientras hablas por teléfono, jugar con los niños, sacar a pasear al perro o realizar labores en la casa. Cuando vayas al supermercado, estaciónate lejos y camina hacia la tienda. Y en la oficina, aprovecha los descansos para moverte y estirarte. Recuerda compartir esta información con tu familia y tus amigos. ¡Actívate! Y recuerda, Nutrioli es salud. ¡Nutrioli! ¡Chop, chop, chop! ¡Chop, chop, pat! ¡Nutrioli! 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 Gracias por ver el video.